Música Como todos sabéis, ya esto es la brinda al pastel de todos los actos del Centenario. Desde la Junta y de la Comisión estamos muy orgullosos de cómo se ha desarrollado todo lo que es los actos del Centenario. Un club centenario como es el Alcañiz Club de Fútbol, hay pocos clubes en Alcañiz y pocos clubes en la provincia de Tevez y en Alagón que puedan decir que han cumplido 100 años. Quiero decir, con eso que es algo muy importante para la ciudad. Bueno, llevamos todo el 2023 hablando de fútbol y hablando del club de Alcañiz y de su centenario. Es un club que lleva 100 años haciendo historia aquí en Alcañiz, es un club que tiene casi 300 niños y jóvenes realizando deporte. Les están formando no solamente a nivel deportivo, sino a nivel también de valores, a nivel de compañerismo, a nivel de esfuerzo. Y yo creo que este año, pues bueno, ha sido el culmen, ¿no? El haber hecho durante todo este año estos actos que hemos celebrado y que, bueno, que al final de todo hace que el Alcañiz sea una parte muy importante en la sociedad. Pues bueno, sí, ahora mismo es ver todo lo que hemos estado viendo tanto en los vídeos como en el libro de Diego. Pues ahora es verlo un poco ya aquí en persona y la gente y yo desde aquí les animo a que vengan. Es un pedazo de historia no solamente del fútbol, sino de Alcañiz también. Bueno, pues aquí lo que hemos intentado es resumir los 100 años de historia a través de unos paneles, más o menos por décadas, prácticamente como está en el libro. Hay una serie de vitrinas en la parte superior, a través de siete vitrinas con objetos muy, muy interesantes, documentos oficiales, tanto del archivo municipal como de colecciones particulares que nos ha dejado la gente. Y luego, pues bueno, tenemos una serie de camisetas históricas distribuidas por toda la zona expositiva. Y en la zona inferior, además del vídeo documental del Centenario, tenemos 80, creo que 84 fotografías, las camisetas de todos los equipos actuales, trofeos. O sea que vamos, yo creo que es una muestra muy completa. Bueno, para ser sinceros, ha ido un poco en paralelo a la redacción del libro. Claro, una vez teníamos el libro redactado, ya puedes plantearte mucho mejor cómo organizar la exposición. Y luego, pues bueno, a través de todos esos objetos que nos ha ido dejando la gente, hemos tenido que hacer una selección, porque el espacio es el que es, las vitrinas son las que son. Y bueno, así ha sido un poco la historia. Llegando, esta mañana estábamos trabajando todavía en la exposición, pero bueno, al final hemos llegado a tiempo. Gracias. Gracias.